nombre yo qué te pasa yo el nada que me siento incómodo porque no sé me siento así como 20 esto real no sé por qué pero me siento incómodo cuál es tu nombre cuál es tu nombre y de dónde tú eres de qué barrio de punta de gaza de punta de gaza entonces que tú viniste a la policía que vine aquí para que me tranquen tú quieres que te metan preso pero por qué porque me siento incómodo me siento incómodo tú no tienes problemas de la justicia ni nada creo que tengo una querella de que mi mamá me la puso que tú quieres que hagan esta gente contigo aquí que me metan para adentro lo único hay un llamado a tus familiares ahí para que sepan que tú está aquí en la policía a tu familia diré a tu familia que tú está aquí tú no te puedes quedar aquí porque tú no tú no tienes nada con la ley es que me quiero quedar aquí porque ahí en esa celda yo tengo pana y cuando yo me siento así yo vengo para acá porque porque me siento y eso y eso y eso debo así tú estás fumando está fumando que tú está fumando y por eso tú estás así como medio loco yo quiero que me metan para adentro ya lo único que me metan para allí